Pues yo también soy otaku Soy yo criticando otakus Pues yo también soy otaku El mejor anime de los 7 pecados capitales Me lió la zap Yo pensando por qué tengo que compartir oxígeno Con alguien como él Era muy hater, yo era muy hater El mejor uchiha, Kakashi Pues yo también Con la figurita de Zeta De Kakashi